Por tiempo como tú Perdón, ya cogi otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra vez Tanto que te he dado este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Tente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina La suegra con la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que creíste que me heriste A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Yo enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twimbo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Pote es por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' ti Por como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Uh, 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 uh ¡Gracias!